Hola amigos, espero que estén muy bien. Les saludo a Miguel Rescalde. En este video vamos a ver cómo nosotros podemos programar una reunión dentro de Google Calendar para poder trabajar con Meet en este caso y posteriormente enlazar esa reunión con nuestra clase de Google Classroom mediante la utilización de un anuncio en nuestro tablón. Entonces, para ello vamos a tener que trabajar acá dentro de Google Calendar. Fíjense que ahora va a abrir nuestro Google Calendar y lo que vamos a hacer a continuación es vamos a definir dentro de Google Classroom, vamos a crear en este caso un evento. Vamos a marcar por ejemplo una reunión para este miércoles 14. Y el horario podría ser por ejemplo a las 6 pm. Entonces acá nosotros definimos que vamos a tener una reunión el miércoles 14 a las 6 de la tarde. Si, tenemos que agregar en este caso el nombre del evento. Muy importante. Fíjense que acá el 14 ya me está indicando desde las 5.30 hasta, en este caso, hasta las 6.30 pm. Esto yo lo puedo cambiar, yo puedo poner 6 pm, por ejemplo, y tener una reunión hasta las 6 y 45 pm. Teniendo en cuenta que esta reunión posiblemente va a tardar 45 minutos. Ok, algo que siempre tengo que tener en cuenta también una vez que yo haya definido acá el nombre de la reunión, una vez que yo haya definido en este caso la fecha y la hora de la reunión, tengo que definir cuál es la clase en la cual va a estar disponible esta reunión. Para ello tengo que seleccionar, en este caso, el nombre de mi clase, que es el Google Classroom, en este caso. Y una vez que tenga definido esto, paso en más opciones. Fíjense que más opciones me está dando otras opciones acá. Podemos observar otra vez el nombre de la reunión, la fecha, la hora. Y acá lo que voy a hacer ahora es, voy a añadir una videoconferencia, que en este caso es de Handout Meet, que ya me está indicando en este momento que Handout Meet me va a ayudar para tener una videoconferencia con hasta 250 participantes. Una vez que yo tenga ya definido esto acá, entonces lo que necesito ahora en este momento es obtener, ¿sí? ¿Qué es lo que necesito obtener? La parte más importante de la reunión, ¿sí? Lo que yo necesito en este momento es copiar, en este caso, este... necesito copiar el código de la reunión, ¿sí? Este es el ID de la reunión, fíjense que este es el ID, este es el que yo necesito copiar, ¿sí? Entonces, le doy en Control-C acá, copio esta opción acá, y una vez que yo ya tenga el código de la reunión dentro de Meet, en este caso, simplemente tengo que guardar este evento, ¿sí? Entonces, el evento ya está guardado, ¿sí? Ya lo tengo listo y eso nuevamente yo lo puedo observar acá si es que lo necesito. Fíjense que acá ya puedo ver ya el detalle de la reunión, acá nuevamente, si quiero, puedo copiar otra vez esto acá, copio este enlace, ¿sí? Y ahora tenemos que irnos, ¿dónde? Tenemos que irnos hasta el curso, ¿sí? Nos vamos hasta el curso, ¿sí? Y ahora vamos a publicar una... En este caso, dentro del tablón vamos a publicar un anuncio, ¿sí? ¿Cuál va a ser el anuncio? Yo ya lo tengo acá. Voy a poner el siguiente anuncio, ¿sí? Buenas tardes, estimados participantes. Comento que el día miércoles va a... Voy a tener una videoconferencia, ¿sí? Con mis alumnos. Estas son las reglas de convivencia, ¿sí? Que está prohibido a todos los alumnos activar el micrófono al entrar, ¿sí? Sé que si van a hacer preguntas, lo hagan desde el chat. Y que no está permitido, en este caso, que un compañero hable con otro compañero durante la reunión. Y el enlace que yo necesito publicar es este de acá. Entonces, simplemente preparo lo que voy a poner en mi anuncio. Me voy hasta el anuncio de acá, ¿sí? Y preparo este anuncio. Fíjense que este es el código, ¿sí? De la videoconferencia. Y una vez que yo le dé en publicar esto, entonces ese va a ser el código en el cual todos los alumnos van a poder ingresar a dicha videoconferencia. Yo esto lo tengo que conversar con mis alumnos para ver cuál es el horario, ¿sí? Para tener esta reunión, en todo caso, lo voy a guardar como un borrador, ¿sí? Entonces, esto queda guardado como un borrador acá dentro del curso. Pero lo que tiene que hacer el alumno en este caso, una vez que esté disponible, hacer doble clic sobre ese anuncio, ¿sí? Y posteriormente, para poder ingresar dentro de la reunión. Bien, amigos, esto fue lo que quise compartir con ustedes. Espero que este video les pueda ayudar para poder, en este caso, programar una videoconferencia dentro de Classroom. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!